Oye, tengo una pregunta existencial ¿Tú te has puesto a pensar qué es más importante? Si la p*** fue el billete ¡Rica! ¡No! Y aunque el elenco es grande, en este momento estamos con Priscila Negrón Cuéntanos, ¿qué tal Machala? Mi amor, estás con la rayada Priscila Negrón se quedó en la casa La guau guau, la que está allá No, tienen que venir a la hora para que entiendan eso ¿Por qué le dicen la rayada? ¿Por qué le hacen guau guau cuando está de espaldas? Así es, no, pero eso no lo puedo contar No lo puedo contar, tienen que venir Oye, pero te vimos un poquito así Pero tú sabes que Priscila Negrón, la que no eres tú ahorita ¿Sabías que causó furor hace poquito con unas fotos medias artísticas, sensuales? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué nos cuéntanos? Ay papi, y a la gente le encanta hablar, cuerpo es cuerpo, arte es arte, disfrutémoslo todo, hagamos el amor y no la guerra, ¿cuál es el problema? No hay que quejarse de nada, hay que disfrutar Así es, vivamos en paz Estamos en época en que todos lo hacen escándalo Así es, todos lo hacen escándalo y deberían de vivir un poco más en paz Ese es el problema, la gente que no vive en paz con sus chakras, no son espirituales como yo Así que, bueno, vivamos en paz y como dijimos hace un momento, no nos perdamos la segunda, hoy, hoy, la segunda función Así es, hoy estamos en Pangó, la segunda función, sábado 8, así que no se la pueden perder porque es la última función Yo cuándo te veré Yo cuándo te veré Ay no sé, cuando me vuelvan a invitar Te invitaremos pronto Ay, ojalá, ojalá porque me ha encantado, me han recibido, mira, de maravilla, cosita Y le comentaba que, que, aunque toda la vida, bueno, no toda la vida, no que mucho tiempo te viste un TV, pero que nunca le había imaginado tan chiquita Ay, yo no me dijo, no me dijo, lo vi en que era chiquito, me han dicho, yo crecí con usted No, eso nada más, tampoco No, usted creo que no creció mucho, déjeme decirle Pelea, pelea Aquí es andar y dar, papito No me dijeron que no soy alta, te imaginé alta, me dijo, hablo Pero para no largar más y no, porque hay que tenerle miedo a la rayada, hay que tenerle mucho miedo Sí, así es, tenme miedo ¿Qué tal si terminamos esto con un saludo para Octava TV? Chicos, de Octava TV les mando un beso, aquí la rayada, los espero sábado 8 en Pangó